La lección del temor. Christopher Landon, hijo del fallecido actor Michael Landon, tenía 16 años cuando su padre murió en 1991. Christopher habla de lo que significó para él la pérdida de su padre y de sus temores. Como era de esperar su muerte me produjo un tremendo impacto, pienso en él con mucha nostalgia. Mi padre era ocurrente, encantador y divertido. Tenía muchas facetas que el público no había llegado a conocer. Eran las facetas que daban forma a la persona completa que yo conocía. Su muerte fue el acontecimiento más importante de mi vida. Me cambió como persona. De niño fui muy introvertido, tímido e inseguro. Cuando uno crece junto a alguien tan grande, se está a su sombra. Un día esa sombra me fue arrebatada. Después de su muerte, al darme cuenta de que muchos de mis miedos habían desaparecido me, llevo a reflexionar sobre la muerte en general. Nuestra primera relación con la muerte se establece cuando muere alguien a quien amamos. Ya no le tememos tanto porque hemos estado con ella. Yo estuve junto a mi padre en el momento de morir después de su muerte. Toqué a la muerte y ella me tocó a mí. Ahora me resulta algo real, tangible y también menos aterrador. Todo es menos aterrador. Ya no temo las cosas que temía antes de que muriera mi padre. Me asustaba mucho volar. Me producía una enorme tensión. Mi padre solía reírse de ello. Después de su muerte, ese miedo y otros muchos se desvanecieron. No era consciente de ello, pero empecé a hacer cosas completamente inusitadas. Me volví más seguro de mí mismo y emprendí cosas que nunca antes había hecho. Antes, cada vez que me encontraba ante una disyuntiva, cada vez que surgía una oportunidad de conseguir algo, me aterrorizaba. Tenía miedo al fracaso, a parecer un idiota. Así que generalmente desaprovechaba la oportunidad. Entonces él murió y yo me enfrenté a la muerte. Comprendí que nunca sabemos cuándo vamos a morir y que son, con esa percepción, hay que aceptar los desafíos. Empecé a sentirme más cómoda en mi piel. Ya no tenía miedo de mí mismo, de quién soy ni quién podría ser. Empecé a correr riesgos y hacer cosas. No es que decidiera saltar de un avión ni nada por el estilo, sino que me fui a estudiar a Inglaterra. Ese fue un gran paso para mí, pues tuve que dejar atrás la comodidad y la seguridad de mi hogar. He aprendido a lanzarme a la palestra y ver qué pasa. Fue un gran avance para mí. Creo firmemente que de algún modo el dolor se traduce en crecimiento. ¿Qué ocurría o qué ocurriría si empezáramos a correr algunos riesgos si nos enfrentáramos a nuestros miedos? ¿Y qué si fuéramos más lejos, si persiguiéramos nuestros sueños, si obedeciéramos a nuestros deseos? ¿Qué ocurriría si nos permitiéramos experimentar libremente el amor y encontrar satisfacción en nuestras relaciones? ¿Qué clase de mundo sería este? Un mundo sin miedo. Puede que sea difícil de creer, pero la vida tiene muchas más cosas de las que nos permitimos experimentar. Muchas más cosas que serían posibles si dejáramos de ser cautivos del miedo. Hay un nuevo mundo dentro y fuera de nosotros. Un mundo en el que hay menos miedo, esperando a ser descubiertos. El miedo es un sistema de advertencia que a un nivel primario nos presta un buen servicio. Si pasamos a horas tardías, paseamos a horas tardías de la noche por una zona peligrosa de la ciudad, el miedo nos advierte que estemos en guardia contra una posibilidad real de problema. En situaciones potencialmente peligrosas, el miedo es una señal saludable. Es una protección. Sin él no sobreviviríamos mucho tiempo, pero es fácil experimentar temor donde no hay peligro. Ese tipo de miedo es ficticio, no es real. Puede parecer real, pero no tiene base en la realidad y aún así nos mantiene despiertos por la noche y nos impide vivir. Parece no tener propósito ni clemencia. Nos paraliza y debilita el espíritu cuando lo dejamos actuar. Esta clase de miedo se basa en el pasado y desencadena el miedo al futuro. Pero este miedo inventado sirve de hecho a un propósito. Nos da la oportunidad de aprender a elegir el amor. Es un grito de nuestra alma pidiendo crecer, pidiendo sanarse. Son oportunidades para elegir de nuevo y de manera diferente para elegir el amor por encima del miedo, la realidad por encima del espejismo, el presente por encima del pasado. Para los propósitos de este capítulo y para nuestra felicidad, cuando nos referimos al miedo estamos hablando de estos miedos ficticios que restan valor a nuestra vida. Si sabemos abrirnos paso a través de nuestros miedos, si somos capaces de aprovechar todas las oportunidades posibles, podemos vivir la vida que tan solo nos habíamos atrevido a soñar. Podemos vivir libres de juicios, sin temor a la censura de los demás, sin restricciones.